Una mattina, me son alzato, bella chao, bella chao. Una mattina, me son alzato, y he encontrado todo el embarazo. O partidiano, porta a mi vida, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. O partidiano, porta a mi vida, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E se yo muojo, da partidiano, tu me debis sepeliré. E sepeliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. E sepeliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré, la sui montaña, me dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, me dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, me dirán lo que bel fior. O que bel fior? Questo è il fiore del partidiano. Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. E questo è il fiore del partidiano, morto per la libertà. E sepeliré, la sui montaña, me dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, me dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, me dirán lo que bel fior. La sui montaña, me dirán lo que bel fior.